Mosaicos, ricos en simbolismo y susceptibles de reflexión y contemplación, son visibles en el Monte Nebo, en Jordania, en las capillas junto al Santuario Franciscano, dedicadas a los profetas Moisés y Elías. Hace unos meses estábamos justo en el Monte Nebo y tuvimos la oportunidad de reunirnos con el artista que participa en la finalización de una obra que el arquitecto Osama Hamdam había iniciado junto con el padre Miquel Epizirillo. Estos mosaicos me los encargaron el arquitecto Osama y los padres franciscanos del Monte Nebo porque ya me conocían desde hacía muchos años, desde la década de los 90. Me llamó aquí el padre Miquel Epizirillo y con él comencé cuando abrió la Escuela de Mosaicos en Mádava a enseñar y formar a los niños locales para que algún día puedan trabajar de forma independiente porque esta tierra es rica en mosaicos. El 9 de noviembre, Fray Francisco Patón, custodio de Tierra Santa, presidió la Santa Misa y bendijo los nuevos mosaicos dedicados al profeta Elías. Figura central de las tres religiones abrahámicas, Elías adquiere un significado aún más profundo a la luz del conflicto que azota a la región desde hace un año. Como subrayó el custodio en su homilía, Elías representa un símbolo de fe inquebrantable y de defensa de la justicia, ofreciendo un ejemplo para todos aquellos que buscan la verdad y la paz. Creo que el mensaje de Elías es muy importante. Como vemos en el Antiguo Testamento, él es el profeta de la reconciliación, reconciliando diferentes generaciones y esperamos que también ayude a reconciliar diferentes personas y religiones. Concelebraron Fray Ibrahim Faltas, vicario custodial, Fray Bernan Tilagaraj, guardián del convento, y Fray Claudio Bottini, del Estudium Biblicum Franciscanum. Ha sido ante todo una sorpresa y un regalo que me han hecho mis superiores, el de estar aquí en este día extraordinario. El Monte Nebo para mí es una montaña de recuerdos, porque pasé muchos años con el padre Pizzidillo, desde 1975 a 1977, y de forma ininterrumpida hasta su muerte. Así que estoy lleno de recuerdos y emociones. También estuvieron presentes varias autoridades eclesiásticas y diplomáticas de diferentes maeses, dando testimonio de la importancia del Monte Nebo en la construcción del diálogo y la unidad. Vengo aquí para expresar gratitud a los franciscanos por el gran trabajo que están haciendo aquí en el Monte Nebo. No solo aquí, sino en todas partes de Tierra Santa, en la preservación de los lugares cristianos y la promoción del turismo cristiano aquí en Jordania. Estamos acostumbrados a vivir como una sola familia que trabaja por la paz, como hermanos y contra la violencia. Esta montaña refleja la custodia de Tierra Santa, y esperamos que esta montaña sagrada sea verdaderamente visitada y reconocida en todo el mundo. Ha sido un día realmente hermoso, gracias a la presencia de todos estos embajadores y parlamentarios del gobierno jordano, así como a muchas personas que han venido a ver este lugar, pero también a apreciar el trabajo de los franciscanos y lo que está haciendo la custodia de Tierra Santa en el Monte Nebo. Por la tarde, Lina Anap, ministra de Turismo y Antigüedades de Jordania, asistió a la cena, durante la cual recibió un regalo de manos de Fray Patón y Fray Amar Shahin, un fraile de la región. El gesto representó un símbolo de amistad y colaboración entre los franciscanos presentes en el Monte Nebo y las autoridades jordanas. En este momento debemos pensar en las muchas cosas que nos unen, que nos vinculan como humanidad, como seres humanos. El mensaje de los franciscanos también en la conservación del patrimonio cultural de la región es un mensaje de paz y de diálogo. Los nuevos mosaicos del Monte Nebo son una obra de arte de gran valor artístico y espiritual y representan cuatro episodios de la vida de Elías. Una invitación a los peregrinos de todas las religiones que pueden encontrar la paz y admirar como Moisés desde la cima de la montaña la belleza de Tierra Santa. Los peregrinos pueden acceder, visitar y fotografiar estas maravillas. Todo está abierto para que todos puedan disfrutar de este lugar. Aún hoy representa un lugar donde se puede admirar tanto la belleza como la espiritualidad.